Solo quiero escuchar de nuevo tu voz Para poder sentir tan dulzor Tantos que para mi fueron la ilusión Y al no sentirlo no podría latir mi corazón La gloria alcancé cuando tu amor me brindaste nene Yo no supe comprender que eras tu la virgen que soñé La vida te doy si la vida te tuviera que dar Si con ella no pudiera pagar lo que te dejo a ti Loco de amor iré para forjarle a tu fe Esta pasión que brotó en mi corazón La vida te doy si la vida te tuviera que dar Y con ella no pudiera pagar lo que te dejo a ti No solo quiero escuchar tu voz para poder soñar Oh, no me desprecie más mujer Que me maltrate, no Ay, mira mamacita de mi vida que te quiero Yo te adoro, yo te adoro, yo te lo doy Yo te lo doy a ti Ven, pero mira mamacita de mi vida Yo te quiero, yo te adoro, no me hagas sufrir más Pero si busca mi amor, yo te lo doy a ti Pero si busca mi amor, yo te lo doy a ti Yo te adoro, yo te adoro